Mamá, yo no quería esto pequeñito, yo quería algo más grande. ¡Te detesto! ¡Ay, mi Liana! Se llegó el día del cumpleaños de mi Eli. Va a estar muy bonita esta sorpresa. Le va a encantar. Estamos viviendo momentos muy difíciles. La economía a veces no nos da para más. Pero eso no va a impedir que podamos celebrar el cumpleaños de mi Eli. Va a estar muy colorida esta fiesta, mi niña. Va a estar feliz. Como pasa el tiempo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Elianita! Amiga, ¡Feliz cumpleaños! Mamá, yo no quería esto pequeñito, yo quería algo más grande. Me haces pasar vergüenza al frente de todos mis amigos. ¡Te detesto! Elianita, hija, no te vayas. Hija. Hija, ¿por qué no puedo decirlo? ¿Qué puedo hacer por ti, mi vida? ¡Ay, mi Eliana! Mi mamá pensaba que yo me merecía eso. Yo me merecía algo más grande. Mi hijo, yo sé que hoy es tu cumpleaños. No te puedo dar grandeza, pero tengo algo muy especial y espero que te guste. Mira lo que te traje. ¡Feliz cumpleaños, mi hijo! Gracias, papi. Te amo mucho. Mamá, yo no quería esto pequeñito, yo quería algo más grande. Me haces pasar vergüenza al frente de todos mis amigos. ¡Te detesto! Hay personas que no tienen nada y yo lo tengo todo. Voy donde mamá. Elianita, mamá, discúlpame. Tú me quisiste dar esta sorpresa. Afuera había un niño que no tenía nada, mientras tú me lo das todo. Te perdono, hija. Sé que tu inocencia te hace cometer errores, pero qué bueno que has aprendido que lo único que yo quiero es darte todo lo posible. Ven. Celebrar el cumpleaños de Elianita era para doña Vanessa la mejor sorpresa que podía brindarle a su querida hija. Ella no comprendió el sacrificio y el amor de una madre. Elianita, sin embargo, tuvo la oportunidad de conocer la realidad de otros niños que junto a sus padres luchan por subsistir cada día y que al final del día son agradecidos y muy felices con lo que ellos pueden darle. Comenta y comparte este video en tus redes sociales. Dios te bendiga.